En operativos del ejército y el CTI murió alias Hernán, hombre de confianza de Cabullo, cabecilla del grupo residual del Frente 36 de las Farc. El hecho se produjo luego de un combate que se presentó en la vereda La Quiebra del municipio de Briseño. Según las autoridades, alias Hernán era el encargado de las extorsiones a los diferentes gremios productivos en el municipio de Briseño. En este operativo también resultó herido uno de los escoltas, quien es atendido en un centro asistencial de Medellín. Sujeto que a través de las llamadas extorsivas a pobladores de Briseño, a empresas que están generando desarrollo en todo el norte de Antioquia, buscaba recaudar dineros para seguir financiando este gado residual que delinque en esta área del norte del departamento de Antioquia.